Date cuenta de que lo más noble que puedes hacer es dar a los demás. Los sabios orientales llaman a este proceso desprenderse de las cadenas del yo. Todo consiste en perder tu timidez y empezar a concentrarte en un propósito más elevado. Esto puede traducirse en ofrecer más a los que te rodean. Aunque eso signifique compartir con ellos tanto tu tiempo como tus energías, Estos son realmente tus recursos más valiosos. 18 de diciembre